Muy buenas aquí Gamerzados Mandos, estamos en Star The Ubalay. Bueno, estamos justo donde lo dejamos, Saturday día 6. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos. Lo primero es que... Vale, me acuerdo que recogimos la cosecha, pero solo se guarda el día, así que... La volvemos a recoger aquí. Ahí estamos. Vale, 16... The Partnership. Y voy a regar las plánticas que quedan. Para que no se me mueran, más que nada. Ahí estamos. Esto lo he regado ya, lo volvé a regar. Vamos a recargar la regadora ya que estamos. Hace como una especie de cosa rara cuando voy andando, como si hubiera un... Como si hubiera una especie de flash. No sé, hay algo raro ahí. Bueno. A ver, hay misiones por aquí hechas. Advancement. As you can experience, you will discover new crafting recipes. Vale, evidentemente. Cuando vamos haciendo cositas, vamos descubriendo cosas para craftear y tal. Ascarecrow, por ejemplo. Que no sé lo que es. Vale, un espantapájaros. Vale. Vale, recogemos el lorito que hicimos ayer ya. ¿Qué más necesitamos hacer? Racing Animals. Build a cop. Vale, la cop valía casi 4.000 de pasta, creo, si no recuerdo mal. Vale, vamos a terminar primero la mina. Así que vamos a ir para la mina. Y ya luego ya... Vale, vamos a dejar... Vamos a abrir el baúl y voy a dejar esto, esto y esto. Para la mina me voy a llevar el pico. Voy a dejar la regadora aquí también. Voy a dejar la caña de bambú y voy a coger la espadita. Para ir ligeritos. Vale. Y así pues ya podemos directamente ir a la mina y llenar todo el inventario. Tranquilamente, ¿vale? Primero vamos a aceptar la misión que tenemos aquí en medio. En el tablón de anuncios que está aquí. Ahí está. Ha cambiado el anuncio. Vale. Twice the market. Value. Please deliver directly to my hands. ¿Por qué la...? ¿Teníamos la...? ¿La cogimos la misión? No. No, no cogimos la misión. Pues bueno, da igual. Vamos a la mina directamente. Cogeremos el nivel 5 y al menos nos ganemos el... El respeto de ese buen hombre. Vale. No sé por qué he subido. Tendría que haber bajado. Bueno, no pasa nada. No, no, ya lo he hecho bien por aquí. Porque si no por allí no te puede... No te permiten pasar. Hay una valla que no te deja pasar. Vale, pues... Es un juego bastante tranquilote. Por lo que... Bueno, por lo que he estado viendo. Es muy de hacer muchas cosas, pero con tranquilidad. Y esto seguramente en un futuro lo vamos a abrir. Vale, tenemos que ir ahora al nivel 5. Ah, vale. No es suficientemente strong para coger esto. Si no recuerdo mal, está por aquí. Ahí está. Vale. Vale. ¡Uy va! Que sigue vivo. Pensaba que se había muerto. Muerte. Sigue vivo, tío. ¡Que te mueras! Es que atacan muy raro, tú. Muchos bichos veo yo por aquí, ¿eh? Bueno, me voy de aquí. Que no quiero que... No quiero que me mate ese buen bicho. Vale, no está aquí la entrada, estará por allí. Juraría que estaba por aquí. ¿La vimos el otro día? Si no recuerdo mal. Ah, mira, está aquí. Estupenda. Vale, no puedo pasar por aquí. A ver. Vamos a... A craftear alguna cosita. Jolín. Crafting, ahí estamos. Me he dicho que tengo una antorchica. Vale, no tengo madera. Pfff. 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 Mira, una amatista Ah, me puedo cubrir, ole Ahora, déjame bajar Vale, tenemos que llegar al level 5 Cuarzo, estupendo Vamos a comernos una de estas Sí, cómete una de estas Estupendo Una geoda, estupendo La podremos abrir luego en el herrero Nos gastamos aquí la pasta del partner Que hemos conseguido picando Hemos conseguido la misión Vale, esto funciona No sabía que funcionaba Hay como una especie de ascensor Buah, nivel 40, chaval Eso ya más adelante Sí, eso Inventory full Vale, mira Vamos a crear una Una Es decir, nos podíamos comer todas las partners Pero tampoco es plan Bueno, de aquí son las 3 y 20 Hemos conseguido nuestro objetivo Que era Llegar a Al level 5 De la mina Así que Nos vamos ya ¿Qué más tenemos? Vale Necesitamos craftear un Un espantapájaros Vale, podemos hacer Semillas salvajes Que puede salir de todo Vale, necesito Llegar a A nivel 1 De De crafteo Si no me equivoco No, esto no es Farming level 1 Vale, supongo que hoy Cuando nos vayamos a dormir Ya nos habrán dado el partnership Ya seremos nivel 1 Ya podemos construir el El Esto ¿Tú quién eres? ¿He hablado contigo? I'm Dimitrus Local scientific father Thank you No, contigo no había hablado Estupendo Estoy estudiando las plantas y animales Para mi laboratorio ¿Has visto a mi hija Maru? Está interesada en conocerte Pues creo que no lo he conocido a Maru Bueno Ey, tú debes de ser Maru Ah no A Abigail Pues mira, sí Yo soy el nuevo Es una vergüenza Yo estoy acostumbrada A explorarlo todo por mí misma Pues muy bien Abigail Que te vea todo muy bonito Yo vuelvo a casa Vendemos todas mis cositas Que hemos conseguido Que nos van a dar un pastizal Y a ver si podemos construirnos una cop Vamos a mirar Ya de paso Antes de que nos cierren las tiendas Que vale la cop Vale Tenemos que ir aquí Abajo Que creo que está aquí Si no me equivoco Está aquí lo del Hombre A este ya lo había conocido ¿No? A Pierre Vale hombre Pero yo quiero que me atiendas Bueno hombre Vale Vale y lo del Vamos al salón a ver ¿Qué es lo que hay aquí? Ah vale La taberna Estupendo ¿Y tú quién eres? A mí es un responding Pero me está mirando La puta Lea It's nice to meet you Ok Has escogido un buen tiempo El El spring La primavera Es buena época Para moverse aquí Estupendo Muchas gracias ¿Y tú quién eres? Uy Le he dado sin querer Le he clicado sin querer Si venga hombre Cuatro mil Push ups Hiciste ayer Vale vale Ya te dejo en paz ya No Esta es la caja La casita De los viejos Ala tío No me acuerdo Donde se compraba Lo de las Son pasadas las seis Estaba todo cerrado ya Bueno No pasa nada Esta es la casa Del alcalde Local fishing No llevamos la caja La caja de pescar Iba a decir La caña de pescar Si no Nos podríamos Nos podríamos Poner con él a pescar Pero como no la llevamos encima Pues Tampoco tenemos espacio En el inventario A mi me pasa esto Todas las veces Me olvido de las cosas Eh Viene a ver Es como yo Sebastián Sebastián este No lo había conocido You could live It's Pelican Town Pues Porque no sé Donde está Pelican Town Vale Vamos a casita Igual es aquí Donde Se compraba eso No lo sé Vale igual aquí Pero esto está cerrado ya Es las siete y media Bueno Tomorrow Más Y mejor Venga Vámonos para casa Tranquilamente Hostia Claro Ahora son problemas Por eso Solo tengo el pico Ah pero está todo despejado Estupendo Estupendo Vale Hay mis planticas Tú Ábrete No La geoda No 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 A ver Mira ahí Vale Cinco me los guardo Por si Quiero ir a la mina Algún día Guardaos Cojo Ahora lo voy a coger todo Guarda la geoda También Y venga Y nos vamos a dormir A ver que nos dan por todo lo que hemos pescado En la mina Espero que nos den pasta Buenas noches gente Hasta la mañana siguiente Level 1 farming Estupendo Ya podemos completar la misión Y level 1 mining Estupendo 300 por los partnership 275 por el Por el cuarzo 25 de oro 25 por el cuarzo 100 por la ametista 50 por los head cristal Y 100 por el copper Y wood 6 24 por la mid 23 por el slim Y 62 por las piedras 700 oros Ha sido un día provechoso Hemos sacado provecho de él Kikiriki Guten morning Ey ¿Tú quién eres? ¿Y qué haces en mi puerta? Oh Heider Good morning Buenos días He estado He recibido la noticia De que has estado Rompiendo algunas piedras Eso está bien Si quieres saber algo Interesante Sobre Of the ores You find You will need A fornance Nitritas en un horno Vale Just so happen Hay que tener un extra Set of blueprints He tenido un set extra De Como de Croquis Por aquí Y solo te los quería dar Muy bien Muchas gracias Yay Blueprints For free He aprendido Cómo hacer El fornance Este El fornance Es tu Convertir Los metales En barras Las barras Pueden ser usadas Para el crafteo Y las Las mejoras Estupendo Cuando hayas Fundido Algunas Barras De metal Considera Hacer alguna Great A tus Herramientas Se te hará Más fácil Take it easy Tómatelo Despacio Tampoco quieras Aquí Vale Más patatuelas Y Un correo Vamos a ver Que es Hola Hola Ey Hola Robin Hay Nó Y T–Tem Los Slims son los verdes, ¿no? Supongo. Bueno, a ver qué nos han dado de misiones. Vale, los Slims son los verdes, seguramente. A ver, vamos a hacer primero el espantapájaros. Primero de todo. ¿Qué necesito para el espantapájaros? 50 de Wood, 1 de Cole y 20 de Fever. Vale, ¿el Wood? Creo que lo tengo. No. Vale, el Cool lo tengo. Vale, vamos a picar entonces. Vale, vamos a volver esto, que esto no está bien hecho. ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Uy va! ¡Qué fallo! ¡Estupendo! Tenemos que encontrar 50 de madera. ¡Uy! ¡Ah, vale! Bueno, pues no pasa nada. No, este tampoco. Vale. Vale, supongo que... ¿Cuántos necesitamos? 50, me falta uno. Vale. A ver, niño. 48, 49... Y 50. ¡Estupendo! Vale, voy a comer una de estas. ¡Cómetela! ¡Sí! Necesito energía. ¡Estupendo! Vale, necesitamos... Necesitamos hierbas. Voy a poner esto a... A vender. Que si no, no tengo espacio. Voy a plantar esto primero. Vale, tenemos un espacio más. Vamos a regar por aquí y por allá. Estupendo. Y voy a poner esto a vender. No. Quiero que lo pongas a vender. Vale, de momento nada más. Voy a guardar el coal aquí. Ya que pues ahora... No lo vamos a necesitar. Y quiero coger todo lo que me ofrecen para venderlo. Vale, ya tenemos eso. Vale, vamos a plantar esto. Aquí mismo. Y vamos a coger hierbas. Que necesitamos... 50, ¿eh? No, 40 y tantas. Bueno, las que sean. Vale, si no, cogemos hierbas. Uy, va. Así no. Y si usamos la espada también, ¿vale? Vale. Vale. Se han dado unas semillicas. Vamos a plantarlas ahora después. Lo que veo es que solo me dan fibra estas. Y no todas, sino solo algunas. Vale, estupendo. Vale. A ver si conseguimos ya cogerlas todas. A ver, ¿qué más necesitamos? Eran unas cuantas. Vale, ya lo tenemos todo entonces. Vamos a fabricarlo. Vamos a ponerlo ahí para que no se coman nuestras frutas los pájaros. Ya que estoy, voy a plantar esto de paso. Ahí estamos. Lo ruego. Vamos para allá. Cogemos el col y el esto. Y vamos a craftear. Crafting. Esto de aquí. Aquí mismo. Estupendo. Mira qué guapo es. Vamos a coger la misión. Cien oritos. Muy ricos. Vale. Craft of Furnance. Vamos para allá. A ver qué necesitamos. Hacemos esta misión y ya será por hoy suficiente. Yo supongo. Crafting Furnance. Hostia. Piedras y oros. Vale. Vale. Pues nos vamos a la mina. Vamos a guardarlo todo otra vez. No. Esto no. La caña. Esto, esto, esto y esto. Y esto. Y esto me lo llevo. Y me llevo estas también. Vale. Pues vamos para allá. Necesitamos copper. Así que intentaremos coger cuanto más copper mejor. Vámonos a la mina. Me siento como un enano cuando iban a la mina. Ay, ho. Ay, ho. A ti no te había conocido, ¿verdad que no? Sí, pues deberías. Porque somos todos farmeros. Farmers. Nos dedicamos a farmear. Y los farmers tienen mucha paciencia. Maestres. Muy bien. Pues bien por ti. Mira. Aquí podemos farmear aquí tranquilamente hierbas. Tendríamos que entrar también a la casa esta a ver si conseguimos resolver el misterio de qué es lo que había dentro de la cosa esa. La cosa esa que nos sobresaltó la otra vez. Vamos para la mina. A coger cobre. ¿Cuánto cobre necesitamos? 20 creo que era. 20 y 25 piedras. Vale. Las piedras eran fácil de encontrar. Eso las puedes encontrar en mi... En mi... De esto. En mi casa. Así que por eso no hay problema. Vale. Ya que estamos pues intentaremos hacer la misión de los slims. Esta parece cobre. Bueno. Para abajo. Pero coge la melón. Vale. A ver. Vamos a poner bien esto. Vale. Vale. Tres. Cinco. Las que son marrones parecen como si fueran cobre. Pero no lo es. Un cristal de... De estos guays. Cuarzo. Me está acabando ya la energía todo. Muérete colega. Madre mía. Vale. Cuarzo. Me he envenenado. Me he envenenado. Será. Será. ¿Serás slim? Ala. Venga. Vamos para abajo. Me he envenenado. Que suena de la bajada está aquí creo. ¿Dónde estaba la bajada? Y es que ya ni me acuerdo de dónde estaba. Voy a ponerme uno. Para llenar la energía más que nada. Ya no me acuerdo dónde estaba la bajada. Madre mía. Qué mal. Al igual estaba por aquí. Ya no me acuerdo. Ah mira. Aquí está. Vale. Ya que estamos aquí en la mina. Vamos a intentar acabar la misión de los slims estos. Maldito seas. Que te mueras colega. No hay cobre por aquí parece ser. O sea. La bajada donde estaba. Para bajar para abajo. Yo quiero bajar para abajo. Señor. Señor. Déjeme bajar para abajo. Creo que era esta. No. Esta. Esta. Esta por aquí. Mira otra copa de errores de estas. Venga. Esta. Cómetela. No me acuerdo dónde estaba la bajada. ¿Te lo puedes creer? Aquí está. Lo que me extraña es que no se pueden tirar cosas. Esto. Esto. Esto es lo que me. De verdad. Es como que. Faltan cosas. No puedo. No puedo. Coger mis objetos y tirarlos al suelo. Si yo los quiero tirar. Tampoco puedo tirarlos. Es lo que me. De verdad. Es como que. No me acaba de. Es lo único de este juego. Que no me acaba de terminar. Y lo que me molaría. Es que las armas se seleccionaran solas. Si yo voy a romper una piedra. No quiero tener que cambiar de arma. Cada vez que quiero romper una piedra de estas. Para tener que. Es lo que no sé. Es lo que un poco me falta. Voy a comer. Comerme dos. Para más energía. Ahí estamos. Vamos para abajo. ¿Cuántos de estos tenía que matar? No. Esto no era. Eh. Diez. Bueno. Pues ya casi nos quedan poquitos. Mira. Aquí. Aquí completo la misión. Uy. Uy. Too much people aquí. Quest completada. Bueno. No hay. No hay cobre por aquí. Necesito más cobre. ¿Cuántos necesitamos para hacer el fornanza este? 20. 12 tengo. Me faltan todavía unos pocos. Toma ya. He encontrado la bajada. Mira. Cobre. Su. Uy, es muy tarde ya, tío No me he dado ni cuenta, tío Son las 10 y 40 ya de la noche Me quedan todavía dos partnerships de estas Vale, mira, ahí tenemos dos roquitas más para cobre Vale, 23, ¿cuántos necesitamos para el crafting? Mira, ya estamos, ya tenemos suficiente Vamos a subir para arriba ¿Dónde hemos venido? ¿Tan lejos? Inventory fully, no puedo tirar nada, así que... Jolín, sí que hemos venido de lejos Sí, ya, ya me voy Live the mine Super, super tarde Vámonos a casa Ase que nos atraque o algo Uy, 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 vienen los zombies aquí, madre mía Vamos abajo Bueno, un día aprovechoso, otro día más provechoso Hemos sacado muchas cosas de la mina Y una de ellas es para convertir el... Hacer el furnance este Venga, tira para casa No sabía yo que no podíamos acceder cierta hora Uy, es para abajo Se me está durmiendo y no creo que se me duerma aquí porque... Si no me lo van a llevar al doctor Y no tengo ganas Curre, 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 curre Venga, aquí ya llegamos Quedan 100 metros Una y media, eh Madre mía, vas a dormir ya Maldita sea Y ahí vamos Tú, tú, tú Tú, 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 tú No, tú no Tú Venga Ok Tú, tío, ¿quieres hacer el favor de entrar, por favor? Ahora Venga Vete a la cama Sí Toma ya Toma ya 300 oracos que nos han dado Sí Nos hemos levantado a la mitad de energía Ya que, bueno Bueno, estas cosas pasan Toma, potatos Ey, esta por qué da más que esta ¿Potato plus o qué? A ver, vamos a Vamos a hacer el horno Pues ahí mismo Estupendo Ahí tenemos el horno hecho Vale Necesito hacer ahora una barra de estas de copper Bueno, uno de coal necesito Pues vamos para allá Requiere 5 ores Los ores se Los podía sacar de cualquier árbol, ¿verdad? Que sí Si no me equivoco Vale Vamos a guardar las geodas Esto, esto, esto Y el partnership Y el Esto Vamos a coger el hacha solo Que si no me equivoco Se obtenían de los árboles Ahora lo veremos ¿Te quieres caer? Gracias Swap Sap No, entonces no es lo que yo quería ¿Qué necesito para? Vamos a coger el coal El coal y el esto Vale ¿Qué necesito? Para hacer el 5 ores Ores Y lo que me da esto es sap Vale, ¿y de dónde he sacado yo ores? Sé que tenía ores por ahí Pero ¿dónde los he sacado? Vamos a cortar otro A ver si Si es que es cosa de Es cosa mía o algo No, esto solo da swap Vale, pues yo sé que yo he sacado Alguna Alguno que otro Bueno Bueno, pues vamos a dedicarnos a A cortar árbolicos Para obtener madera Vale Lo que vamos a hacer hoy es Me voy a ir a la mina Ahora en breves A ver Déjame ver ¿Qué hora es antes? Dios mío Qué tarde Vale, bueno Voy a Sí, voy a la mina A la mina Cogeremos estas cositas Minaremos esto Vamos a ir a comprobar Son las 9 ya Podemos ir ya Vamos a ir al rancho esto Este Maldita Maldita Ay, ahora por aquí no puedo pasar Me cago en A ver Cómo puedo ir a por el rancho ese Volvamos por donde hemos venido Se me está acabando la energía ya Esto de la energía es una ruina Bueno, mira chicos Hacemos una cosa Como yo también me tengo que ir en breves Voy a ponerme a dormir ya A plantar esto En la guta Al igual la necesitamos Para algo futuro Así que simplemente voy a guardarla Voy a vender esto Vale, voy a vender simplemente esto Ok Pues nada chicos Me voy a dormir y ya Hacemos el día Es que no nos queda nada de energía Y ya, sí, ya Lo guardamos ya 32 por el forame 29 por esto Y 60, vale Está bien Por no haber hecho nada en todo el día Está bien Vale, pues nada chicos Lo dejo por aquí hoy Hemos hecho bastante Seguramente será un vídeo largo Es que no me he contado ni las horas que llevo Porque llevo al igual 40 50 minutos Y no me doy ni cuenta, tío Qué rápido pasa el tiempo Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Star de Ovale Y espero que la serie tenga acogida Como he dicho Todavía no he subido ningún capítulo Pero bueno, yo voy haciendo ya Así ya podemos programarlos Con tiempo Ya que he tardado mucho en subirlos Y lo dicho Nos vemos en el próximo capítulo ¡Adiós!